bienvenidos una vez más feliz año nuevo a todos aquellos que ven mis vídeos varias veces me han preguntado sobre la herramienta y cómo diagnosticar algún problema para eso les muestro mi herramienta básica empezando por esta mochila es bastante ligera he visto unas que son muy pesadas que incluso tienen una base bastante gruesa pero esta la encontré bueno ya la tengo quizás un año dos años es bastante ligera y considero que bastante útil está bastante fuerte bastante reforzada está colchonada en la parte de atrás para que no lastime y bueno vamos a empezar tiene varios compartimientos aquí en esta parte casi siempre pongo mi manómetro que se los enseño después pero voy a empezar mostrándoles lo que en ella cargo una lámpara una lámpara es indispensable en las partes oscuras que necesitamos pues luz más iluminación en los áticos sobre todo cargo aquí cablecitos cinta de aislar que son cosas que no son digamos que se usen todo el tiempo pero lo más frecuente aquí una manguerita para los calentadores de gas no siempre se dañan pero bueno por si acaso cargo aquí un pedacito no es bastante ya que venden por pies pero aquí solamente cargo un pedacito cargo también capuchones para los cables eléctricos para unirlos cargo terminales cargo este polvo desecante para mantener sin humedad esa área de mi mochila o de mi bolsa de herramientas cargo lija más cables en ocasiones me sobran cablecitos y los guardo o en ocasiones los guardo propósito para en ocasiones necesito algún pedacito cortito y pues ahí lo cargo ya si necesito más grande tengo que ir por más a la camioneta más taquetes para fusil para instalar termostatos en este compartimiento básicamente eso es todo en en esta otra área cargo bastantes cosas pequeñitas y que también pues uso más frecuentemente este terminales tapones para las las válvulas donde se conectan los manómetros capuchones de varias medidas este disparador de agua para lavar los condensadores en ocasiones evaporadores también los he lavado con esto terminales que es lo que se supone que más debo cargar aquí terminales y capuchones pequeñitos para los termostatos pero en cargo este que este alambre también que es para sacar los los orificios en las unidades los pistones cargo este también para sopletear con nitrógeno esta parte también sirve para cuando hay alguna algún cortocircuito para bajo voltaje en vez de fusibles pero últimamente la mayoría de unidades vienen con fusibles así que este lo cargo por si acaso alguna me saliera pero la mayoría ya vienen con fusibles que eso también es lo que cargo los debo de cargar se supone que aquí o en un compartimiento adentro pero en ocasiones los guardo donde más fácil o el acceso tengo y tengo por eso regados aquí tengo dos desarmadores para tener los termostatos uno de cruz y uno plano pintura también para marcar condensadores o para marcar los números que en ocasiones están en los techos y para saber cuál es cuál aún tiene es pintura de aceite acá ya dentro empezamos por guantes son guantes de cuero para evitar descargas eléctricas aunque para no muy alto voltaje no son netamente especialistas para electricidad pero ayudan bastante y claro se supone que hubo el técnico en aire acondicionado no maneja altos voltajes y para eso debe estar un interruptor en esta otra bolsita cargo bastantes cables hitos pero son de pues ayuda auxiliares para como en este caso es un termopar para el voltímetro que me puedo leer temperatura con él cargo este estas pinzas para hacer puentes por ejemplo para de la r a la w por ejemplo para prender la calefacción sin el termostato esta herramienta es bastante útil bueno lo uso como herramienta este es cuando hay algún cortocircuito y lo conecto en el lugar del fusible y si el cortocircuito no lo he encontrado se dispara lo vuelvo a presionar y sigo buscando la el cortocircuito y hasta que lo encuentro y bastante útil y no muy caro cargo aquí más cables son accesorios del de mi voltímetro este cablecito casi no lo uso no me dio mucho resultado lo voy a incluso de sacar de mi bolsa son imanes pero no todas las unidades tienen imanes o el metal no es este adherible al imán y así que no me sirve todo el tiempo me sirve mejor las pincitas también aquí ya básicamente es todo aquí por son los cables que utilizo para el manómetro y hacer puentes temporales en lo que estoy haciendo pruebas mayormente de esta manera es que también voy buscando me voy dando cuenta de los problemas que hay en los aparatos acá continuó tengo esta cajita es una válvula móvil cuando las unidades no tienen puertos para conectar las mangueras de del manómetro pues instalo estas esta otra herramienta es para sacar las ubs todavía tiene presión para sacar los los centros de las válvulas sin que se tiene el refrigerante es mínimo lo que se pierde y se pueden cambiar es algo cara pero pero es pues es útil es necesaria aquí tengo los centros de las 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 valvulitas que cuando cambio las nuevas estas son las nuevas estos tapones para las válvulas también de los aparatos de aire acondicionado de refrigeración aunque no me gusta mucho a mí usarlas porque es después bastante problema andarlas quitando o saber de cuál es cuál porque ahora vienen por colores esta cajita ya viene vacía se me hace que ya no para que la guardo ya la usé quizás la la llavecita para quitarla o ajustarla en caso de que necesite me encuentre esas son las partes que me sobraron pero ya la voy a sacar de una vez ya que estoy aquí mostrando esto es todo en este compartimiento aquí en este otro tengo nuevamente terminales tengo capuchones taquetes para instalar los termostatos y los tapones sobre todo tapones de las de los puertos para conectar los los manómetros es lo que más cargo de las unidades viejas los voy guardando porque ahí me encuentro con unidades que no tienen entonces se los voy poniendo y bueno aquí tengo bastantes cositas pequeñitas que voy guardando mayormente son terminales como digo o se supone que debo tener mayormente terminales ahí aunque tengo un poquito de todo aquí les sigo mostrando y esto que les muestro también es parte de que no es en ocasiones tan tan fácil de encontrar algún problema si no se tiene la herramienta correcta o pequeñitas cosas como aquí les estoy mostrando pero bueno continuamos aquí es todo en este compartimiento acá tengo empezando con estas pinzas son para checar el amperaje o la corriente en los aparatos lo utilizo con ese manómetro este manómetro tiene varias funciones no es de los más avanzados porque hay todavía con muchas más funciones estas son funciones las más básicas o funcionales para mí que es este la continuidad la el voltaje checar los capacitores checar temperatura con bueno aquí un cable que les enseñé anteriormente es este lo conecto en esta entrada y hay algunos voltímetros que tienen dos entradas esto solamente tiene una y aquí ya pueden ver ahí me está checando 71.5 la temperatura con este cablecito termopar y bueno me sirve también para checar la resistencia para el amperaje como dije y el amperímetro lo puede usar directamente al final del voltímetro o con los cables al al quitar solamente las puntas ahí lo puedo conectar y tengo más flexibilidad este es un fill piece se llama la marca hay varios modelos pero bueno para mí y mi presupuesto también este es el el mejorcito ya que como les digo hay demás funciones pero para mí esto es lo que es suficiente y es bastante necesario muy útil esta espatulita es para aplastar las cintas en ocasiones no quedan bien las cintas este de aluminio con esto las aplasta uno sin que se corte y quedan bastante bien aquí continuó con ese otro compartimiento aquí tengo todas estas puntas para no tener tantos desarmadores y los utilizo solamente con un un solo mango aquí los puedo cambiar tengo de varias medidas las más usuales son un cuarto y el 5 16 que son estos dos negros pero tengo esos otros que en ocasiones también se utilizan que son de tres octavos de 7 16 y de media pulgada que son los de más frecuencia y así no tengo que ir hasta la camioneta nuevamente para buscar esas esas herramientas ya la cargo aquí y teniéndolo de esta manera no son bastantes que tengo que cargar este otro pequeñito hay algunas áreas que no entran los desarmadores grandes entonces igual cargo este es un cuarto y 5 16 en uno solo e incluso también puedo cargar ahí las puntas de los otros desarmadores grandes que también los puedo utilizar cuando el desarmador grande completo es demasiado grande y este me queda demasiado pequeño ahí continuo con este este otro desarmador es un desarmador plano que es giratorio mayormente lo utilizo para instalar termostatos que es bastante fácil bastante útil es creo que es marca claim no se le ve aquí este pero para mí para mi gusto es bastante útil que es lo que cargo lo más básico pero que más frecuente uso este desarmador plano este otro es un desarmador de muchas medidas y lo único malo es este que es bastante pesado entonces no lo uso muy frecuente excepto cuando ya sé que solamente necesito ajustar algún tornillo o cositas pequeñas que ya sé que necesito que ya sé lo que voy a hacer agarro este y no me llevo ni nada más más que solamente este desarmador y voy al ataque continuando bueno ya les enseñé el el voltímetro de este otro compartimiento cargo se supone que solamente debo de cargar cinturoncitos plásticos para amarrar los cables que no queden sueltos que se vean como deben de ser pero también cargo otras cositas aquí cargo este el nivel ya no lo uso bastante ya que algunos termostatos digitales traen su propio nivel sino incluso en ocasiones lo uso con el teléfono uso el nivel del teléfono y este casi ya no lo uso pero pero aún lo cargo continuando acá arriba tengo este juego de pinzas está sobre todo considero que son las de más de más trabajo con estas puedo cortar el cable puedo desnudarlo puedo este instalar las terminales en las en los cables hay diferentes medidas casi siempre utilizo la primera o la segunda y se pueden cortar tornillos también tiene varias medidas para cortar tornillos claro que no sean de materiales demasiado tensos duros porque pues también no se van a poder cortar pero mayormente los que se utilizan en la refrigeración en el aire acondicionado esos tornillos se pueden contar fácilmente con esto utilizo estas pinzas de multiposición también en ocasiones hay que aflojar o apretar apretar algún algún tubo alguna tuerca y con estas son útiles a la mano también tijeras para cortar o pinzas para cortar casi siempre para cortar este los cinturones ya sean estos pequeñitos o otros más grandes o cortar algunas veces este plásticos para poder accesar a los a los cables o a lo que se necesite acá en este otro lado tengo este el removedor de fusibles tiene dos medidas unos fusibles pequeñitos y los fusibles más grandes que parecen como como cartuchos de escopeta con este esta herramienta es de cartón cartón comprimido pero bastante fuerte no estoy seguro la marca parece que era clean o es clean tiene tiene mucho tiempo que he conseguido que compré esta herramienta pero aún la sigo usando me sigue dando servicio y bastante útil y claro tomando precauciones usando quizás los guantes desconectando el circuito se pueden usar un cuchillo cargo un cuchillo en ocasiones para cortar la insulación el aislante de del tubo de cobre o la el aislante de los ductos algunos plásticos también que se están en las unidades este desarmador no lo cargo junto con los demás ya que este es de la medida creo que son un c32 si no mal recuerdo para los motores los motores del condensador del de los motores sopladores los tornillos las tuercas que están en un lado esa es la medida por eso lo cargo separado ya que eso lo voy a usar solamente cuando cambio a algún motor ya sea de condensador o de soplador también no puede faltar no puede faltar esta llave es para abrir o manipular las válvulas de acceso de los condensadores mayormente a ayudados con otra llave que entran anteriormente no no había que utilizar otra herramienta extra para abrir o cerrar las llaves de las de las válvulas de los condensadores y se eran más o menos como los de refrigeración que ya vienen ahí integrados en las válvulas y pues se abren y se cierran pero ahora hay que utilizar el otro también tiene del otro lado una llave de media y otra de 916 que también es bastante útil para remover los 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 tornillos de los compresores por ejemplo y pues no puede faltar en la herramienta en la herramienta básica una llave también ajustable perico le llamo no sé cómo le llamen otros perico perica he escuchado que le llaman algunas otras personas esté está mayormente cuando hay algún las válvulas de gas las llaves de paso con esto se pueden ajustar o cambiar en caso de que haya que cambiarla y por último estas llaves allen o hexagonales son en algunos motores sopladores utilizan todavía estas esta esta medida la más pequeñita para los las turbinitas que van en los motores de inducción de de los de los fornes no muy frecuente que fallen pero las tengo a la mano en caso de que los necesite si estoy en un ático en un checando algún fornes y las tengo ya a la mano o algún blower que necesite esto también algunos algunos motores con aspas de refrigeración también usan esa medida bueno pasamos a este otro compartimiento tengo más accesorios aquí que son útiles no todo el tiempo al 100% se utilizan pero son los más comunes que por eso es lo que cargo en esta bolsa aquí tengo este detector de refrigerante bastante útil bastante bueno es un es una marca china es un súper barato ya que no es caro de marca lo ni marca tiene sin embargo me ha dado o me da bastante resultado y ya cuando lo uso y tengo algún síntoma de fuga y no me siento al 100% seguro pues ya voy a la camioneta y agarro otro de los que tengo ahí también tengo un par más o tres más creo y ya verifico para estar 100% seguro de que existe alguna fuga esto solamente me da el indicio tengo acá tengo acá más accesorios de mi de mi voltímetro que ya les enseñé anteriormente son lo que este tiene las pinzitas más más grandes y es nuevo este 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 es que sólo lo acabo de conseguir ya que se me habían dañado los cables anteriores y venían estos extras así que tengo un par extra aquí tengo más polvo disecante para tener este sin humedad el área de donde está esta área acá tengo una llave allen para remover las válvulas móviles como la otra que mostré al principio aquí están las otras partes para tener acceso o abrir o cerrar las las llaves en las válvulas de los condensadores mayormente tengo tres no no puedo sacar esta ahí está ya está tengo estas tres como les dije anteriormente tengo esta que es yellow jacket me parece la marca es bastante buena el material es bastante macizo y esto me sirve para la alta presión y la baja presión este otro es se me han iniciado a perder varios no sé qué marca es esta pero el material es más ligero esta solamente para la baja presión y les mencioné que se que se usa con esta llave para abrir o cerrar esas las válvulas de los condensadores que es bastante útil para andar buscando fugas o para cerrar para arreglar alguna fuga o incluso cuando se va a cambiar algún evaporador se cierran y ahí se recupera el refrigerante este otro accesorio es un sensor de temperatura y de humedad y lo utilizo también con el voltímetro mayormente lo utilizo solamente para el nivel de humedad en el ambiente y la temperatura húmeda que es mayormente lo que lo que lo lo que lo uso para determinar esas esas medidas y basado a eso hacer la carga de refrigerante que necesita un un aparato aquí más accesorios de mi voltímetro también son nuevos los que acabo de conseguir les dije acá tengo estas pinzas es un termómetro que va conectado al manómetro digital que les muestro más adelante para cuando estoy cargando o voy a cargar por ya sea por calentamiento de refrigerante o el enfriamiento subcooling o superheat que se llama que se conoce es lo que lo uso ese son dos solamente cargo una que es mayormente utilizo solamente de un lado ya sea la alta o la baja presión según como vaya a cargar nuevamente cuando no hay acceso suficiente para quitar o poner tornillos tengo los más comunes son un cuarto y cinco dieciséis así que también cargo estas llavecitas esta es de matraca no he podido conseguir una de un cuarto también de matraca que sé que hay pero no la he conseguido y sin embargo también utilizo estas otras llaves que son útiles de tres octavos y de media que también en ocasiones se presentan en algunos modelos no en todos que también se utilizan y las cargo ya aquí estas otras pinzas son no las utilizo bastante pero sin embargo yo la tengo de tiempo ya están algo maltratadas pero no la utilizo bastantote excepto cuando estoy trabajando con cables gruesos mayormente que son los cables que que suministran al fornes o al air handler y también para algunas terminales que son de material el fierro es bastante duro entonces ya con estas pinzas es más fácil presionarlas e instalarlas en el cable por último cargo este esta botellita de repelente ya que en ocasiones me toca también estar en áreas donde hay bastantes mosquitos y bueno aquí a la mano enseguida saco mi repelente y a trabajar como si nada los mosquitos me pelan los dientes bueno tiene más accesorios tiene más espacios para guardar cosas incluso yo no los utilizo al 100% quizás como deberán de ser pero les dije al principio esta mochila es excelente para mí no pesa bastante y llevo utilizo todo lo básico que se necesita para encontrar alguna falla o algún problema en un sistema aquí el manómetro les mencioné es el que pongo en frente de la mochila utilizo más de dos por distintas razones el que más utilizo cuando voy a algún techo por ejemplo algún trabajo comercial solo pongo el manómetro en la mochila si me la pongo y puedo subir las escaleras sin preocuparme de ir agarrando algún accesorio extra entonces todo lo llevo en la mochila y subo sin problema alguno con mucha más seguridad de esta manera queda el manómetro como yo lo pongo en la mochila esto lo pongo siempre por dentro así que lo corrijo para mostrarlo y queda todo más compacto queda un poco más pesado no lo llevo siempre excepto que sé que voy a checar algún problema de refrigeración es cuando lo tengo que poner así que el aire acondicionado no está funcionando entonces cuando lo uso lo subo este también en ocasiones lo pongo también ahí cuando tengo que viajar o caminar distante algo lejos eso lo pongo para evitar regresar también ahí en vez de poner el análogo y ahí también este es bastante útil alguien me dijo que es algo caro y que no rinde lo mismo que el análogo sin embargo yo considero que es bastante útil muchísimo más que el análogo ya que con este puedo se puede checar por ejemplo el vacío es mucho más fácil detectar cuando hay alguna fuga si se está haciendo vacío este va a detectar lo mínimo que sea con este se ve para cargar también en estos espacios que ya se me cayó la protección ahí se conectan los termómetros que les mostré que está dentro de la mochila tengo uno el otro lo tengo en la camioneta y ahí los conecto dependiendo lo que vaya yo a utilizar ya sea el subcooling o superheat y de esa manera puedo cargarlos espero que este vídeo sea de utilidad y sea de más comprensión para la gente que me pregunta cómo diagnosticar o encontrar alguna falla si no tienen la herramienta correcta y adecuada y si no tienen algún conocimiento de lo que van a hacer es bastante difícil poder ayudarles o decirles cómo van a arreglar o cómo puedan arreglar algún problema hasta la próxima y